Hola, bienvenida, bienvenido a esta clase completa de Mindfulness que recopila los ejercicios realizados en las cuatro meditaciones anteriores. Trabajaremos la atención de fuera a adentro, estímulos captados por nuestro sentido, respiración, sensaciones corporales y, finalmente, pensamientos y emociones. Te recomiendo que realices la práctica sentada, sentado, bien en el suelo o en una silla, con la espalda recta, el cuello alineado con tu columna y el mentón apuntando ligeramente hacia el pecho. Te servirá imaginar que un hilo tira de tu coronilla hacia arriba. Si lo prefieres, puede hacerla en posición horizontal e incluso escucharla simplemente para relajarte o dormir. Como empezaremos atendiendo al sentido de la vista, mantén por ahora los ojos abiertos. Así que simplemente, efosa una suave sonrisa en tus labios. Comenzamos. Vamos a dedicar unos segundos a observar detenidamente el espacio que nos rodea. Contemplamos primero lo que tenemos enfrente. Una pared, una ventana, una puerta, una librería, una planta, una vela. Lo observamos todo con curiosidad, como si fuese la primera vez que lo vemos. Miramos ahora hacia nosotros. Y contemplamos también lo que hay en ese lado de la estancia. Observamos a continuación lo que tenemos a la derecha. con la misma curiosidad y atención. Miramos hacia arriba y nos fijamos en cada dedo. y nos fijamos en cada detalle del techo que nos cubre. Finalmente, contemplamos el suelo que nos sostiene y rodea. Perfecto. Manteniendo la mirada hacia abajo, observamos nuestros pies. Y vamos subiendo para contemplar nuestras piernas y todas las partes de nuestro cuerpo mientras ascendemos con la mirada, recreándonos en cada zona. Gracias. 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 Estupendo. Gracias. 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 Reconoce su sutileza. Gracias. 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 Estamos respirando plácidamente y focalizamos nuestra atención en el sentido del tacto. Siente en primer lugar el peso de tu cuerpo sobre la superficie en la que te apoyas. Gracias. 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 ¿De dónde procede cada sonido? De la calle, de tu casa, de tu propio cuerpo. Gracias. 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 Para ahora toda nuestra atención a la respiración, por lo que te voy a pedir que realices de nuevo tres respiraciones profundas como las que hemos hecho antes. Cuando termine, vuelve a tu respiración normal sin dejar de contemplarla. Gracias. 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 Mi casa al aire, mi pecho y el abdomen me llamo ayer. Se expande. Mientras sale, se contrae. Un movimiento permite el otro y provoca el siguiente en un círculo eterno. Instálate en ese círculo vital y deja que todo lo demás desaparezca. Pero no luches contra los pensamientos que acudan a tu mente. Es una lucha inútil, pues aparecerán con frecuencia. Cuando lo hagan, simplemente obsérvalo, acéptalo y déjalo ir para volver amablemente a tu respiración. Gracias. 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 Genial. Atenderemos ahora de forma exclusiva a las sensaciones que el aire provoca en nuestra nariz Para ello, además de inhalar, exhalaremos también a través de ella Fíjate en cómo el aire entra fresco y sale cálido Observa igualmente los movimientos de la fosa nasal durante el proceso Muy bien A continuación nos centraremos en la boca Así que te invito a tomar el aire por ella y expulsarlo por ella también Atiende a tus labios, a tu lengua y a toda la cavidad interna Tanto en el momento de la inspiración como en el de la expiración Estupendo Vamos a volver a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca Contempla las sensaciones que tienes en ambas zonas al tomar el aire y al expulsarlo ¡Gracias! 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 Genial Espero que estés disfrutando de la práctica No te preocupes si te estás distrayendo mucho. Es normal que los pensamientos te arrastren una y otra vez. Cuando esto suceda, date cuenta de ello y vuelve sin juzgarte a tu respiración. En eso consiste meditar. Te voy a pedir ahora que coloques una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen para centrar la atención en esos dos puntos. Nota cómo el movimiento del abdomen es mucho más amplio que el que realiza el pecho. Sigue atendiendo exclusivamente a esas dos zonas. Sigue atendiendo exclusivamente a las dos zonas. Vamos a realizar tres respiraciones profundas como lo hemos hecho al principio y vamos a observar detenidamente los momentos en los que nos mantenemos llenos de aire y los momentos en los que, tras expulsarlo, mantenemos el vacío. Alarga ese momento lo máximo posible, pero sin que te sea desagradable. Sigue atendiendo exclusivamente a las dos zonas. Sigue atendiendo exclusivamente a las dos zonas. Respira profundamente. Respira profundamente otra vez. Vamos a focalizar nuestra atención ahora en nuestro cuerpo y en las sensaciones que tenemos en cada una de sus partes. Empezaremos por el pie izquierdo. Observa si hay alguna tensión en él, si sientes frío o calor. Permite que las sensaciones se manifiesten con naturalidad, sin ningún ánimo de cambiar nada, sin emitir juicio ni buscar causa. Solo contempla lo que sucede en tu pie, lo que sientes en él, con la curiosidad de un niño que estuviese reparando en sus sensaciones por primera vez. Gracias. 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 Estupendo. Con las mismas premisas, atiende a las sensaciones que tienes en tu pie derecho. Sumérgete en él. Recuerda que si algún pensamiento te arrastra, solo tienes que ser consciente de ello y volver amablemente a tu centro de atención. Puede ayudarte con una respiración profunda cada vez que esto ocurra. Tras Weber. Este fue el segundo. En주세요. Estupendo. OS порy. Estupendo en un compartmentalía. Genial. Nota como el mero hecho de prestar atención plena a nuestros pies ha hecho ya que nuestro cuerpo y nuestra mente se relaje. Pasemos ahora a la pierna izquierda. Escucha atentamente lo que sientes en ella. Acepta cualquier sensación, sea de placidez o de incomodidad. Solo contempla desde fuera, sin intervenir. De la misma forma trasladamos nuestro foco de atención a la pierna derecha. Observa lo que siente o la ausencia de sensaciones. Observa lo que sientes en la pierna derecha. Observa lo que sientes en la pierna derecha. Fantástico. Vamos a respirar hundo. Y observamos a continuación lo que sucede en nuestras caderas y en toda la zona pélvica. Céntrate en las sensaciones que afloran en ese eje central de tu cuerpo. Olenta lo que señala en nuestra pierna derecha. Necesitará los wi份. Si vencomp zien en las pandillas,TERė. Que riverna derecha. Y 172 tira hacia la pierna derecha y entraba. GLIE. Scott Michelent закIs. Piliaterializar la pierna en menor sorpresa. Se acuerda de tensiones que darle algo suficiente. ocateチumen tras 182. Sobre la cuerna derecha entre tiene pointa derecha. Subimos a la espalda para observar con detenimiento lo que sentimos en su musculatura y a lo largo de nuestra columna vertebral. Asegúrate de que sigue recta y alineada con tu cuello. Corrige tu postura si lo necesitas. Corrige tu postura. Y atendemos ahora a la zona superior del tronco y a nuestro cuello. Localiza la zona en la que puede haber tensiones, dejando que estas afloren o se disuelvan sin intervención alguna por nuestra parte. Y contempla también cualquier otra sensación que experimente. Corrige tu postura. Corrige tu postura. Corrige tu postura. O si en cada uno suceden cosas distintas. En cualquier caso, acepta lo que sienta sin mal. Aplicamos ahora el mismo procedimiento para observar lo que sentimos en ambas manos. Corrige tu postura. Muy bien. En este punto te voy a pedir que realices un par de respiraciones profundas como las que hemos hecho al principio, reteniendo el aire unos segundos y manteniendo el vacío unos instantes también. Posamos ahora nuestra atención en el abdomen, que irremediablemente se mueve al son de nuestra respiración. Nota ese vaivén y las sensaciones que produce en toda la zona, tanto en la musculatura como en el interior, en tu órgano digestivo. Desplaza tu atención hacia el pecho, que se mueve más levemente al respirar y contempla lo que sucede en tus músculos pectorales y en tus pulmones al inhalar y al exhalar. Con esta hora, con tu corazón. Tómate tu tiempo, bucea en tu pecho hasta sentir sus latidos y sumérgete después en ello. Nota cómo retumban en tu cavidad torácica y resuenan en todo tu cuerpo. Tau! 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 Maravilloso. Atiende a continuación a la parte más alta de tu pecho y a tu garganta. Tal vez sienta ahí también latir tu corazón. Fíjate en todas las sensaciones que tiene en esa zona, tanto las relacionadas con la respiración como las que tienen que ver con el esófago. Contemplará serenamente, sin intervenir ni juzgar. Atiende a continuación a la respiración como las que tienen que ver con el esófago. Ahora en la boca, escudriñando lo que sentimos en labio, lengua, encía y paladar. Subimos hasta la nariz y nos sumergimos en ella. Fíjate especialmente en lo que sientes cuando tomas aire. Seguimos subiendo y nos detenemos ahora en la zona del ojo. Atiende a las sensaciones que afloran en las mejillas, los párpados, los globos oculares y las cejas. Nota cualquier tensión presente, cualquier presión o cualquier tic nervioso, muy frecuente en esta zona cuando la observamos. Pero no luches contra nada de lo que pase, solo contempla y acepta. Atiende a tu frente ahora. Y por extensión, pon tu atención en lo que sientes en toda la superficie que abarca tu cuero cabelludo. Atiende a tu frente. Muy bien. Nos fijamos ahora en nuestra oreja y atendemos a lo que sentimos en ella y también en su interior, en los oídos. Escucha a tus oídos con atención. Gracias. 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 Te dejo un par de minutos para ello. Gracias. 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 Muy bien. Genial. Respira profundamente. Y relaja todo tu cuerpo al exhalar. A continuación, vamos a volver a prestar atención a los pensamientos como lo hemos hecho antes. Pero esta vez, observaremos también las posibles emociones asociadas a ello. Es decir, nos centraremos en nuestra respiración y cuando un pensamiento aparezca, lo contemplamos. Observamos si nos ha provocado alguna emoción, las etiquetamos, alegría, tristeza, miedo, ira, calma. Y dejamos que tanto el pensamiento como esa emoción se vaya, sin forzar ni juzgar, volviendo a nuestra respiración. Es posible que alguna emoción se quede en nosotros. No pasa nada. La contemplaremos igualmente, observaremos si está localizada en alguna parte concreta de nuestro cuerpo y dejaremos que se diluya poco a poco mientras respiramos. Te dejo tres minutos para hacer este ejercicio. Adelante. 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 Gracias. 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 Perfecto. Respira profundamente una última vez y suelta con el aire cualquier tensión que se haya quedado agazapada en ti. Gracias. Hemos llegado al final de la sesión. Espero que te haya servido. Estos ejercicios pueden ayudarte a mejorar tu atención, tu concentración y tu autoconocimiento. Puedes realizarlos diariamente al despertar, durante el día o antes de dormir. Si ese es el caso, te deseo felices sueños y un descanso reparador. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.